Un fósil no es más que los restos de organismos del pasado que han muerto. Estos restos pueden ser el propio ser vivo o las señales que nos dejan debido a su actividad en la naturaleza. Tipos de fósiles tenemos, por ejemplo, huesos, conchas, huevos, huellas o excrementos. Al conjunto de todos estos fósiles lo llamamos registro fósil y gracias a él nos permite realizar interpretaciones y estudiar cómo eran los ecosistemas del pasado. A lo largo de los más de 4.500 millones de años de historia de nuestro planeta han vivido muchísimas especies y sus restos han quedado conservados y repartidos por toda la Tierra. Y por supuesto, Canarias no ha sido una excepción. Pero, ¿cuáles son esos fósiles? Nuestras islas son de origen volcánico. Las primeras en emerger del Océano Atlántico fueron Fuerteventura y Lanzarote durante el periodo geológico mioceno. Después, emergieron Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Luego emergió La Palma. Y finalmente emergió el Hierro. Los fósiles que encontramos con mayor abundancia son los marinos. En donde podemos encontrar corales, erizos de mar y gran diversidad de moluscos como los gasterópodos y bivalvos. También podemos encontrar restos de grandes vertebrados como es el caso de uno de los tiburones más grandes de la historia, el megalodón. También podemos encontrar fósiles vegetales, como semillas y hojas, y animales terrestres que ya sean extintos, como es el caso del lagarto gigante, la rata gigante en Tenerife o de una tortuga gigante terrestre. E incluso tenemos huevos de pardelas fósiles y huevos de ratites, un ave del mismo grupo que los avestruces. Además de una gran variedad de gasterópodos terrestres. Y ahora que hemos visto la variedad de fósiles que hay en Canarias, toca preguntarse por qué es importante estudiarlo. ¿Son importantes para la sociedad? La respuesta es que sí. El estudio de los fósiles nos ayuda a comprender e interpretar cómo era la vida en el pasado hace miles o millones de años, cuando Canarias y sus ecosistemas eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día. Por ejemplo, los moluscos que hemos mencionado antes y que vivieron durante el último gran periodo interglacial, conocido como Miss 5e, hace unos 128.000 años, eran de aguas mucho más cálidas y tropicales. Esto lo sabemos, entre otras cosas, gracias a la ayuda de fósiles sonadores, especies que aparecen solo durante un periodo de tiempo concreto. Por lo tanto, si los encontramos en un yacimiento, podemos saber cuál es su edad. En Canarias, tenemos dos ejemplos muy claros para el periodo Miss 5e, el gasterópodo Persististrombus latus y el coral Siderastrea radians. ¿Y para qué nos puede servir esa información? Pues, para ayudarnos con un problema muy actual y complejo, el cambio climático. Un proceso natural que se está viendo acelerado por los seres humanos. Sabemos que una de las consecuencias de este problema es el aumento de la temperatura en los océanos, la subida del nivel del mar o los cambios en el pH, y esto puede causar cambios drásticos en el medio ambiente. Predecir y prevenir estos cambios es fundamental si queremos evitar sufrir las consecuencias de este problema, y es ahí donde toda la información que extraemos de los fósiles puede ayudarnos a prepararnos para el futuro. Por eso, el trabajo de los paleontólogos es tan importante hoy en día. Puede que la forma de ayudarnos a sobrevivir en el futuro se encuentre enterrado justo bajo tus pies, pero para encontrarla tenemos que seguir buscando. Además, los fósiles son parte de la historia de nuestro planeta. Son la herencia de seres vivos que habitaron hace muchísimo tiempo justo donde tú vives ahora, y que nos dejaron como legado nuestro planeta. Es importante que los protejamos y cuidemos para que las generaciones futuras comprendan su significado y aprendan todo lo que nosotros hemos aprendido de ellos. Recuerda siempre que los fósiles tienen una gran historia que contarnos.